¡Planco abatido! ¡Planco abatido! ¡Planco abatido! ¡Cambio de bando! ¡Hemos perdido la pelea, pero no la guerra! ¡Defiendan el objetivo! ¡Defiendan el objetivo! ¡Defiendan el objetivo! Desactivada Bien, prepárense para la siguiente ronda Cambio de bando Destruyan el objetivo 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 Abatido. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigo neutralizado! ¡Blanco abatido! ¡Uno menos! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Suscríbete! 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 Enemigo abatido. Buen trabajo, Sentinel.